El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinera, asistió el pasado viernes en el Ayuntamiento de Segorde a la constitución de los consorcios de residuos de las zonas 3 y 8. Molinera asumió la presidencia del ente, al igual que hiciese la pasada semana con el resto de zonas, por unanimidad de todos los alcaldes. El presidente provincial subrayó que una de las prioridades es que no se dupliquen los esfuerzos y se simplifiquen los trámites. La Diputación ha elaborado, en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, los estatutos para la creación de dichos consorcios que actuarán como administración competente para la tramitación y adjudicación de los proyectos de gestión de residuos urbanos. La institución provincial y los consorcios prestan los servicios en relación con la tasa del servicio de valorización y eliminación de residuos urbanos procedentes del servicio de recogida domiciliaria del consorcio para la ejecución de las previsiones del plan zonal de residuos de las zonas 3 y 8, área de gestión 2. La sede de este consorcio está en la Diputación de Castellón y la componen 59 entidades, Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Diputaciones de Castellón y Valencia y 53 ayuntamientos, entre ellos todos los municipios del Alto Palacio.